Don Nayib Chaeve, Calderón y Villaverde, buenos días. Gracias José Luis Mendoza, muy buenos días a todo el país. Buenos días a Don Álvaro Arbelo Hijo, esperando su pronta recuperación para que pueda estar con nosotros, haciendo sus interesantes y orientadores comentarios que todo el país espera. Buenos días a Don Bienvenido Rodríguez Durán, a Doña Isabel Rodríguez, a Bienvenido Rodríguez León y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Antes de empezar con el comentario que tenemos para esta parte del programa, solamente quiero hacer un breve señalamiento a un tema que hemos venido tocando en varias ocasiones recientemente, y es al tema de la canasta familiar, de los precios de los artículos de la canasta básica. Un pequeño dato, solamente, que en el primer semestre de este año, dos mil veintidós, esa canasta familiar se ha incrementado en mil novecientos ochenta y seis pesos con treinta y dos centavos. Si la tomamos de junio dos mil veintidós, a junio dos mil veintidós, estamos hablando de que ha aumentado en tres mil seiscientos cuarenta y un pesos con cuarenta y siete centavos. No estamos inventando. Cuando aquí decimos que la situación en los supermercados para la gente resulta verdaderamente preocupante, para algunos se ha vuelto a convertir en la casa del terror, lo decimos precisamente por eso, por los altos precios que tienen los artículos de la canasta básica y los aumentos que han experimentado durante el último año. Pero yo quiero en esta parte del programa referirme a la aprobación que hiciera el Senado de la República la semana pasada de el proyecto de ley de extinción de dominio. Ya el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de extinción de dominio que ahora va a pasar a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ese es el escenario que va a tener durante todos estos días este controvertido proyecto de ley que tiene, de acuerdo a nuestra visión y a la visión de importantes juristas especialistas en derecho constitucional tiene varios aspectos que contradicen, que van en contra de la Constitución de la República. Y hay diversos sectores empresariales y de otra naturaleza en nuestro país que se han estado manifestando en contra de la aprobación de ese proyecto como se hizo en el Senado de la República. Aquí todo el mundo quiere que haya una ley de extinción de dominio. Todos nosotros queremos que haya una ley de extinción de dominio. pero que esa ley no vaya en contra de los preceptos constitucionales. Así lo ha manifestado, por ejemplo, el señor Celso Juan Marrancini que es el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana lo ha expresado así también el CONEP lo ha expresado el señor Luis Manuel Pellerano quien es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE todos, absolutamente todos y además de ellos los sectores políticos de nuestro país están de acuerdo en que debe haber una ley de extinción de dominio pero no la ley que se aprobó no el proyecto de ley que se aprobó la semana pasada en el Senado de la República porque tiene varios aspectos que van en contra de la Constitución de la República y vamos a mencionar algunos que lo hemos planteado en otro momento aquí en el gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina pero nunca está de más hacer esos señalamientos hacer esos planteamientos en este programa por ejemplo está el artículo 69 el artículo 69 de la Constitución de la República en su numeral 3 de la tutela judicial efectiva ahí habla de el derecho que tiene toda persona a que se presuma su inocencia hasta que haya una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o sea una persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario mientras está el proceso abierto mientras se está conociendo un juicio preliminar luego un juicio de fondo hasta que se agoten todos los recursos esa persona se presume que es inocente sin embargo con este proyecto de ley de extinción de dominio se quiere borrar de un plumazo este importante precepto constitucional que está establecido repito en el artículo 69 numeral 3 sobre tutela judicial efectiva pero también el artículo 110 de la constitución la irretroactividad de la ley la ley aplica para lo porvenir no se puede aplicar de forma retroactiva a menos que beneficie a quien está subyúdice o cumpliendo condena eso es lo que dice el texto constitucional algo que se apruebe hoy solamente se puede aplicar a los que estén en un momento por ejemplo cumpliendo una condena de 20 años o de 30 años si lo que se aprueba hoy rebaja la pena si rebaja la pena bueno pues eso como le beneficia a ese que está cumpliendo condena pues si se le aplica si se le aplica pero no se le puede aplicar si por el contrario lo que se hace es aumentar la pena o crear algo que no existía crear algo que no existía usted no puede juzgarme a mí por algo por algo que cuando yo obtuve hice cualquier cosa hice cualquier actividad eso que yo hice eso que yo hice no era un delito no era un crimen no era absolutamente nada no reñía con la ley ni con la constitución de la república entonces porque usted cambie las normas más adelante usted va a juzgar claro que sí a todo aquel que a partir de ese momento a partir de ese momento bueno riña con lo que se ha aprobado está en contra de lo que se ha establecido que es muy diferente por eso es que no se puede hablar de aplicar la irretroactividad de esta ley a las personas por ejemplo que puedan haber tenido un bien y empezar ahora a investigar ese bien gente que posiblemente ni siquiera haya pasado nunca por un cargo público que nunca haya ocupado un cargo público pero también otra preocupación importante que tienen los empresarios y diferentes sectores del país es lo que tiene que ver con el derecho de propiedad y de la seguridad jurídica de nuestro país así lo manifiesta el señor Luis Manuel Pellerano presidente de la asociación de jóvenes empresarios de nuestro país dice este importante dirigente empresarial que los jóvenes empresarios reiteramos nuestro compromiso con una ley de extinción de dominio pero que la misma debe contar con un sistema de garantías que promueva la seguridad jurídica y el debido proceso asegurando los derechos constitucionales de todos los ciudadanos fomentando así la institucionalidad y el clima de negocios según lo afirmó este importante dirigente empresarial la verdad es que yo todavía no entiendo todavía al día de hoy no entiendo como el senado de la república se atrevió a aprobar un proyecto de ley con varios aspectos de inconstitucionalidad yo de verdad que no lo entiendo y ellos lo saben y lo dicen y lo admiten y lo comentan sin embargo tuvieron el tupé tuvieron la cachaza estos legisladores del senado de la república de aprobar ese proyecto de esa manera sabiendo ellos que varios aspectos de esta ley están en contra de la constitución entonces yo de verdad que no comprendo para que están ellos ahí en el congreso nacional ahora lo que yo si sé es que a una parte importante de la población dominicana le avergüenza tener senadores como esos que se atrevieron a aprobar un proyecto a todas luces en muchas de sus partes inconstitucionales llévatelo cundo